El Año Nuevo es celebrado por millones de personas en todo el mundo con banquetes y regalos. Sin embargo, en el centro de Tegucigalpa hay muchas personas azotadas por la pobreza, para quienes el 31 de diciembre no es un día de fiesta, entre ellas la mayoría de las trabajadoras sexuales. Evangelina Estrada Martínez, de 51 años, y su hermana Reina Julia Estrada Martínez, de 50, son parte de un grupo de mujeres que buscan clientes al lado oeste de la Iglesia Los Dolores, en Tegucigalpa. Según su relato, debido a la pobreza y a la falta de empleo, comenzó a prostituirse desde que tenía 24 años. Así sobrevivió junto a su pequeño hijo, que hoy ya tiene 30. Hoy, Evangelina tiene casi 60 años y los posibles clientes que pasan frente a ella, solo la quedan viendo y luego pasan con otra sexo servidora más joven. ¿51 años? ¿51 años? Sí. ¿Y desde cuándo comenzó su profesión? Yo empecé a trabajar, a trabajar de sexo, 4 años, 4 años. Bueno, vamos a dar el agua, señora. La necesidad de vivir, 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 la necesidad de vivir. La necesidad de falta de empleo aquí en Honduras, por eso muchos migran a otros países, porque aquí en Honduras no hay trabajo. Y nosotros tenemos necesidad, porque nosotros tenemos que pagar mensualmente de cuarto, 1.400 lempiras, 80 de cable, más la comida, más el medicamento, que uso levotiroxina, porque estoy operada en Latino y también en Latinoamérica. Y también uso clorofía, que uso clorofía, que uso clorofía, para dormir. Gracias a mi Dios me rescató del alcohol, de las drogas, del alcoholismo y gracias a Dios ahora pues ya soy una mujer superada en esas áreas. Pero sí les pido a las personas que tengan dinero, pues que nos ayuden, porque nosotros somos pobres y tenemos necesidad. También le pedimos al presidente de la República que se acuerde de nosotros, de nosotros las mujeres trabajadoras de sexo, que se acuerde de nosotros. Que también nosotros no tenemos necesidad de una bolsa solidaria, no tenemos necesidad de lo que él supla a nosotros. Nosotros con mucho agrado y agradecimiento, le vamos a agradecer mucho, que él esté pendiente de nosotros, porque nosotros somos personas, seres humanas, que también tenemos necesidad como cualquier otra persona. La necesidad de nosotros no la suple nadie, nosotros la suplimos con nuestro propio cuerpo, pero si alguien tiene voluntad de regalarnos ropa, zapatos, medicamentos, nosotros los aceptamos. ¿Cuántos hijos tienes que ver con ellas? Bueno, yo solo tengo un hijo. Yo tengo un hijo. ¿Qué edad tiene? Mi hijo tiene 30 años. Ya 30 años, ya, ya, pequeño no tiene. No, pequeño no tengo, pero como él ya está casado, él me dice, mamá, yo estoy casado ya, yo ya no puedo ayudarte, yo tengo mi esposa. Yo le digo, pues, voy a seguir trabajando eso para mantenerme.